Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Surviland, otra vez, episodio 3 o 4. No estoy muy seguro, yo ya he perdido la cuenta, no sé por dónde vamos. La verdad es que hace muchos días que no juego, sé que lo último que os enseñé pues fue el puente, vamos para allá. Ahora lo veréis, aquí está, de día, porque es que lo vimos de noche, ¿no? Creo, solo así terminado. Y pues realmente me estaba planteando a ver qué hacer en este vídeo y no lo tengo muy claro. Por ahora, como veis, pues tengo por aquí las escalerillas estas que puse por abajo, que quizá lo cambio, no estoy muy seguro. Un amigo me ha dicho que le parecía que quizá se podría cambiar y poner unos slabs en lo que son la parte central y creo que es una buena idea, así que es probable que lo haga. Ahora lo miraremos de todas formas, los slabs, no, vale, siempre me pienso que los slabs se hacen así, no sé por qué. Pero bueno, tenemos pues todo esto, la verdad las cosas han cambiado bastante, así que creo que haré un pequeño recorrido también por construcciones nuevas que haya por aquí. Y me gustaría terminar esto, pero no sé tampoco cómo terminarlo del todo, porque es un poco complicado. Pero bueno, de todas formas me gustaría que me dejarais en los comentarios algunas cosas que hacer en la serie, qué queréis que haga en Surviland, ¿no? Qué cosas os gustaría, porque yo la verdad ando un poco perdido, no he hecho nunca una serie colaborativa de este estilo, así que me vendría bien un poquito de ayuda. También deciros que ha abierto un canal de Twitch, que pues aún no estoy preparando más o menos, pero de vez en cuando voy haciendo algunos directos. Y me gustaría la verdad que os pasarais por ahí para echar un vistazo, ¿no? A ver qué os parece pues el canal. Y de vez en cuando hago algún stream de Heroes of the Storm, que es un juego nuevo que sacó Blizzard, pues ayer creo, ¿estamos a día 3? Sí, pues ayer lo sacó. Y bueno, llevo unos días jugando desde la beta abierta. La verdad es que me gusta bastante y decidí hacer unos cuantos streams, así que si os gustaría verlo y tal, seguidme en Twitch y así pues de vez en cuando cuando me conecte lo veréis. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a hacer lo que os decía de los slabs, que los tengo por aquí ya preparaditos, 6 slabs. Vamos a pillar el pico y quitaremos aquí unos cuantos. Voy a utilizar la tierra, ¿vale? Para hacerme una pequeña plataforma, ya que tampoco quiero estar aquí mil años picando. Ya sabéis que desde el agua estas cosas no van demasiado bien. Yo lo dejaría así, o sea, tal y como lo he hecho ahora, quitando esto. Y ahora aquí, justo en donde estaban estas escaleras, pondría así, dos slabs. Aquí más de lo mismo y lo mismo allí. Quito estas dos, una, dos y coloco los dos slabs, así. Y de esta manera yo creo que queda bastante bien. No sé si opináis lo mismo, pero creo que es suficientemente bueno. A ver, ¿cómo queda? Sí, ¿veis? Así le da pues este pequeño toque, como de que se va... Se va como levantando un poco, no sé si me entendéis, creo que sí. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que así se puede pasar bien por abajo y se puede ver esta zona sin necesidad de sumergirse totalmente. Sino que solamente tenemos que entrar por aquí. Así, ¿lo veis, no? Es un pequeño detalle, son tonterías, pero yo creo que es interesante cuidar estos detalles y siempre viene bien. Así que vamos a hacerlo. Vamos a colocar exactamente lo mismo por aquí, voy a quitar estas dos escaleras de aquí, así. A ver si las recojo. Y me iría bien hacer unos cuantos slabs más porque me he quedado sin el móvil, como siempre, aquí preparado para interrumpir. ¡Ay, no! Que lo he dejado mal. Dame. Ahora, vale. Este, este. Y quitamos este. Vale, hecho y esto fuera. Vale, a ver, que me quedan los otros dos. Quería recoger las escaleras, pero es que voy a pasar ya porque tardo tanto que no me apetece. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a ver ahora unas cuantas construcciones, ya que pues no sé exactamente qué más hacer. Haría la casa, pero aún no he pensado cómo quiero hacerlo, así que prefiero esperar al siguiente episodio para hacer la casa. Y así pues lo iréis viendo un poco más rápido, ¿no? Porque si me pongo ahora a hacerla sin tener nada pensado, no va a salir nada bueno, ya os lo digo. Así que vamos a visitar cosillas, ¿no? En este episodio, no sé si es tercero o cuarto, así que no digo nada. Vamos. Por lo que se ve, Tarzi ha mejorado bastante su casa. Ya ha estado estas semanas haciendo unos cuantos directos mejorándolo todo. Que, pues la verdad, creo que le ha quedado bastante bien. Comparado con cómo era antes, ha mejorado un montonazo. ¡Epa! El esqueleto aquí que me quiere mal. Este esqueleto, por favor, déjame en paz. A ver, a ver, esqueleto, a ver si te voy a tener que dar... No, que no tengo flechas. ¡No, no, 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 no! No me mates ahora, ¿eh? No me mates ahora. A ver, esqueleto, si me voy a tener que enfadar o qué pasa aquí. Ahí estamos. Bueno, un huesito. Voy a comer un poquito, que si no, ya verás tú cómo lo voy a pasar de mal. Madre mía, el cielo, la verdad, con estas shaders es precioso, ¿eh? Mira, 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 mira. Los rayos del sol. ¡Oh, Dios, qué planazo! No me lo negaréis esto, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a subir. Ah, mira, ha hecho cúpula y todo. Ahora tiene aquí con cristal todo el techo. Bien, bien, Tarzi. Me gusta, me gusta. ¡Oh, qué bonito! Comprado con antes, la verdad es que ha mejorado un montonazo, ¿eh? Mira, el pequeño mirador me gusta. Si aprovechamos ya, vemos aquí la casa de cordones, por lo que parece troleada por apixelados. Y por ahí algunas plataformas flotantes con árboles. La casa de Mao, que tampoco ha avanzado demasiado, creo, desde que os la enseñé. Y por aquí, a ver si seguimos. Mira, mira, mira. Un huertecillo aquí en las nubes. La verdad, bastante guay. Creo que ha hecho una mejora bastante importante. Y me gusta, me gusta. Es estas cosas que dices, ¿cómo va a mejorar estas cosas que están flotando aquí en el aire? Que nadie sabe lo que son. Pues mira, aquí lo tenemos, la verdad, un resultado bastante satisfactorio, ¿no? Así que venga, vamos a bajar y vamos a otra. Sé que es de noche y no es lo más adecuado. Pero he visto esto y digo, ¿qué han construido aquí? O sea, yo no lo he visto, no sé qué es. A ver qué nos encontramos. O sea, parece como un jarrón de cristal. A ver qué ponen los carteles. Ey, ey, ey. No, sí. ¡Hola! Pero ¿a quién se le ha ocurrido esto? Charlie, Charlie, lo han hecho aquí. ¡Hola! No me digas. ¡Qué pasada! Pero ¿cómo han construido esto? O sea, no voy a destruir el suelo para verlo porque no me gusta el grifear cosas. Y esto lo ha construido alguien. Y no quiero cargármelo. Pero qué pasada, ¿no? O sea, ¿y esto cómo debe de funcionar? ¿Tiras aquí algo? No sé, ni idea. No sé cómo funcionará. Y bueno, tenemos aquí pues un pequeño jarrón, por lo que parece, con un cactus dentro. ¿Se podrá entrar? No estoy muy seguro. Mira, mira. Ah, mira, aquí hay más cosas. El hoyo de Inau. ¡Hostia! ¡Nau! ¡Nau se ha venido a vivir aquí al lado! Es que aún no he hablado con él desde hace un montonazo. Y sé que ha entrado en la serie, pero no había visto nada. ¡Hala! Pues qué pasada, ¿no? Lo que se ha montado aquí. Parece un bar con el cactus y todo. Me gusta, me gusta. No voy a meterme ahí en ese agujero que no voy a poder salir. Y no me apetece. ¡Nau! Hay que ir con cuidado, ¿eh? Con él. Porque también nos va a meter aquí unas trampas que ya verás tú. A ver, a ver. Vamos a intentar visitar un poquito todo esto. Uy, uy, uy. Qué mala espina me da esto. Unos hornos con cositas. Unas escaleras que van hacia abajo. ¡Ay! Pero, ¿por qué no he dado a la palanca? No se le puede dar a la palanca. Ah, vale, porque estaba agachado. No sé, ni idea, la verdad. Vamos a bajar. Espero que no me pase nada. Me da muy mal rollo entrar aquí. O sea, Nau seguro que nos la lía bastante fuerte. Aparece que hay agua en el fondo, pero no me voy a fiar ni un pelo. Ya os lo digo yo. Uy. Vale, aquí hay otra palanca. No sé, no sé qué habrá hecho. Una casamina. O sea, se ha montado una casamina, eso parece. Vive aquí en las profundidades... Madre mía. Lo que se ha montado el tío. Aquí viviendo. Pues nada, esto ha sido la zona de Einau. Yo creo que... Bien, ¿no? O sea, le falta obviamente. Pero el jarrón me ha gustado mucho. Está muy bien la idea de hacerlo. Así que me mola, me mola. Quizá, pues aquí tendría que hacer alguna cosa. Porque no parece que haya modificado nada. Sigue siendo una mina normal y corriente. Así que le falta algo. Pero bueno, guay. Me he vuelto a mi casa para aprovechar y dormir. Así se hacía de día. Y lo veis todo un poco mejor. Ya que si todo está de noche, cuesta un poco ver las estructuras. Así que, bueno, vamos a ver qué nos ha montado aquí Roar. Que, pues parece ser que ha avanzado bastante. Yo no sé, no lo había visto esto, la verdad. Me he dado cuenta ahora cuando he vuelto a casa. Y ha parecido, pues, girado. Entonces he visto un poco esta casita. Que yo no sé exactamente qué es. Pero bueno, aquí, esto. Un villager infectado. Pero cómo, cómo corren estas cosas. No me sueltan armadura, es que no me sueltan armadura. Pero bueno, vamos a subir. Tenemos por aquí un portal al nether. Que podemos pasar perfectamente. ¿Y qué tenemos aquí? Una casita. Parece que vive alguien, ¿no? Hay cosas en el cofre. No hay muchas más cosas. Pero bueno, aquí hay unas escaleras. ¿Esto será para subirse al tejado? Sí. Hola, pues me gustan estas escaleras. Es buena idea. Es buena idea, la verdad. Está muy guay. Y a ver, ¿no se puede subir más? Sí, sí. Se puede subir aquí. Ah, está en construcción aún. Le falta un poquito el tejado. Pues está guay la estética. Me gusta. Es bastante parecido a la casa de Nia. Y de hecho, no descartaría que esto fuese una segunda casa de Nia. La verdad es que no me extrañaría demasiado. Por aquí tenemos ya la zona de Roar. Vamos a ver qué se ha montado. Ahí parece que hay un puente bastante épico. Este parece ser que está igual. Pero la casa ha aumentado. Como veis, la última vez que nos pasamos por aquí no había nada. Y la verdad es que yo soy muy curioso. A mí es que me encanta hacer estos episodios en que yo no hago nada. Yo con mi huerto soy feliz. Y voy visitando las casas del resto porque creo que es una pasada. Roar House. Pues vamos a ver la Roar House. Le falta un tejado, ¿no? Creo yo. Pero sí. Está todo bastante guay. Me gusta. Ha quedado quizá un poco planas las paredes. Y pues a lo mejor quizá en vez de estos cristales poner unos paneles hubiese quedado mejor. Pero bueno. La zona del huerto, guay. Me gusta. Me gustan los slabs estos aquí puestos. La verdad es que está chulo. Y no hay mucho más. Así que vamos a salir. Y quiero ver ese puente. Ese puente que había por ahí. A ver lo que es, ¿no? Creo que puede ser interesante visitarlo. Además hay algo ahí arriba. Que es que yo hace mucho que no entro. Ya os lo he dicho. Hacía bastante que no entraba aquí. Que no venía a visitar un poco las construcciones de la gente. Y por eso estoy un poco perdido. Así que me apetecía. Me apetecía hacer este vídeo visitando un poco todo. Luego ya el próximo vídeo de la semana de Surviland. Pues ya miraré los comentarios de este vídeo. A ver qué os apetece. ¿Qué te...? Bra. Que me trago. ¿Qué os apetece que haga? Y pues lo haré si es posible. Así ya pues tenemos esto un poco marcado. Tenemos por aquí pues unas pequeñas piscinitas parece. Y unas escaleras que van a un templo. Que casi me caigo con la vaca. Uf, qué susto. Pensaba que me he matado. Madre mía, ¿y esto? ¿Qué se han montado aquí? ¡Oh, Dios! Madre mía, pero ¿y esto? O sea, ¿qué es esto? Mira, también vive gente. Hay cosas en el cofre. Pues aquí vivirá alguien que esté cerca, ¿no? Porque es que si no, no me lo explico. Eso baja mucho a la mina y no parece que haya nada. Así que voy a pasar de ir. Porque tampoco me apetece perder el tiempo. Voy a seguir investigando por estas escaleras. A ver qué nos encontramos, ¿no? ¿Qué hay? Porque es que no tengo la más mínima idea. Aquí hay un caminito. Y nos lleva... Una pequeña granja de vacas. Vete a saber qué están montando. O sea, qué cosas más raras. Ahí hay una casa también. Pero no parece que haya nada así más o menos importante. Esto la verdad, me gustan estas farolas que hay así. Aprovechando la netherrack y tal. Queda guay, queda guay. Y además que... ¡Hola! Esto es una jirafa. ¡Qué bueno! Una jirafa con hojas. Está muy guay. ¿Quién habrá construido esto? Si alguien de vosotros lo sabe, porque no creo que encuentre ningún cartel. Y aquí la gente no parece ser de dejar carteles. Si alguien sabe y ha visto el episodio en el que construyen esto o alguno de los youtubers. Que me diga quién ha sido. Porque me gustaría saber de quién es esta pequeña zona que hay aquí al lado de Roar. Yo creo que puede ser divertido él ir sabiendo, ¿no? Quién ha construido todas estas cosas. Allá arriba tenemos otra casa, pero es que está muy lejos. Me da mucha pereza subirme hasta allá arriba. Así que voy a visitar otra vez esta parte de aquí. A ver si ya han puesto carteles. Si han visto mi vídeo y han dicho... Uy, vamos a poner carteles que Artic no sabe quiénes somos. Que lo dudo. Lo dudo bastante. Pero bueno, a lo mejor lo han hecho tú. ¿Quién sabe? Nunca se pierde la esperanza. Parece ser que lo han mejorado bastante. Esta casa... Hostia, esta casa ya estaba aquí. Ah, no, mira. Yo fui a ver esa... Ah, no, sí, sí. Pero la han cambiado totalmente, ¿no? Esta casa no era así. Designed by Duxo. Ni idea. Hola, Tomicat. Vale, pues esto será de Tomicat, imagino. Nos hemos enterado de lo que has sufrido. Pero no te preocupes. Las fuerzas survilanas... Survilianas. Hemos venido para ayudarte. Este es tu nuevo hogar. Disfrútalo. Y defiende tu territorio gatuno. La mejor de las suertes. Atentamente, survidioses. Pues parece ser que a Tomicat le debió de ocurrir algo con su casa. Vete a saber. A lo mejor le petaron creepers o vete a saber, no sé. Y le han construido esta casa. Así pues como recompensa, ¿no? Un poco para animarle. Para que no esté decaído sin casa. Así que bien, bien. Toma lo que gustes. Pero replanta. Claro que sí. Pero yo no necesito ya nada. Ah, mira. Aquí se recoge todo. Mira, pues está guay. A ver esto. Gatizona marrameado. Casa de Tommy. Pues sí, esto es de Tomicat. Ya confirmamos totalmente. Bastante guay. Me gusta mucho esta zona así, hecha de esta manera. Creo que queda muy bien. Y la verdad, pues siempre está guay ver estas cosas. A ver esta casita. A ver de quién es. Si lo dice. No estoy muy seguro. Mira. Ah, esta es de Tomplay. O sea, viven aquí todos los Toms. Todos los Toms viven en esta zona. Cabañita sensualona del señor Tomplay. Ja, ja, ja. Qué buena. Eso sí, le han montado una trampa y le han inundado la casa, eh. Aquí ha habido algún troleo. Un poco de mal gusto. Mmm. Api, api. Con cuidado, eh. No sé si habrá sido él, eh. Pero vete a saber. Y por último tenemos, pues ya, las casas de cordones. Con sus cosas. Sus locuras que hace por aquí. Que yo la verdad no entiendo que se ha montado cordones. Madre mía, está loco. Pero bueno, yo lo iría dejando ya por aquí. Llegaré aquí al final de este pequeño puente. Y lo dejaremos ya a este episodio. Porque la verdad hemos visitado unas cuantas casas bastante interesantes. Me gustaría ir quizá a la de Nia. Vamos a hacerle una pequeña visita a Nia. Ahora salgo de aquí en un momento. Vale, sí, esto es huerto. Pues voy a ir un momento a casa de Nia. Y volvemos, ya está. Y terminamos aquí el episodio, ¿vale? Hasta ahora. Venga, aquí estamos. Otra vez en la casita esta. Ahí está mi huerto. Y me he venido aquí porque está el portal al Nether. Ese que teníamos allí, no sé qué ha pasado. Hay un agujero de creeper. Pero los creepers no rompen la obsidiana. No sé si es que lo han quitado. O qué ha pasado con ese portal. Pero bueno, voy a aprovechar este. Este es para que no pasen los pigments. ¡Qué bueno! Hostia, ¿y este portal tan grande? Qué cosa más rara. Bueno, vamos. Pa' casa de Nia. ¿Esto no es casa de Nia? ¿Dónde nos ha llevado este portal? O sea, no... ¿Cómo se va ahora casa de Nia? No tengo la más mínima idea. Hola, pues estamos apañados. ¿Y ahora cómo voy a visitarla? ¿Será eso? Me suena, me suena. Voy a verlo, voy a verlo. Si es eso, lo vemos y marchamos. Si no, no sé, miraré otra cosa. Aquí vive alguien. No sé yo si es Nia o no. Pero aquí hay alguien. Vamos a visitarle. A ver quién es. Esta casa aquí no tiene la misma pinta que la de Nia. O sea, dudo que sea esa. A no ser que se haya montado alguna construcción extra. Que la verdad tampoco me extrañaría nada. Pero no parece casa de Nia. De hecho, parece más casa de Rohar. No me diga. ¿Esto es casa de Rohar? ¿En serio? Mira, casa de Blue Offens. O sea, esto es casa de Rohar. Anda. Pues ahora vete a saber. Vete a saber dónde estará la casa de Nia. No sé. Un día de estos hablaré con ella. A ver si me lleva a su casa. Que yo quiero verla. Y ya os la enseñaré en el siguiente episodio. No sé. Y ya veremos. ¡Ay, por cierto! Por cierto, por cierto, por cierto. Que me he olvidado una cosita. Aquí. Muy importante. ¡Epa! ¡Epa! Voy a hacer dos por si acaso, ¿vale? Es que me habéis dicho muchos una cosa. Que a mi burrito le puedo poner los cofres. ¿Cómo se ponen los cofres? Burrito. ¿Cómo? 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 O sea, burrito. A ver. Cuéntame tú. ¿Cómo se ponen los cofres? No sé ponerlos. Soy un desgraciado. ¿De verdad? No sé cómo se ponen. Nah, dejádmelo en los comentarios. Yo voy a dejar aquí el vídeo porque es que no tengo ni idea. ¿Cómo se colocan los cofres? Por Dios, qué noob que soy en supervivencia. Por favor, no me lo tengáis en cuenta. Nah, aquí dejamos el episodio. Ya sabes que puedes darle a me gusta, suscribirte a su canal de estas y compartirlo con tus amigos. Esta ha sido Articraft y nos volveremos a ver. Antes de lo que crees.